Además de ser rica en proteínas y de poseer un alto valor biológico, la carne de borrego es una extraordinaria fuente de vitaminas, así como de zinc y fósforo, razones suficientes para abrir un restaurante especializado en su preparación. Carlos Moncayo lo hizo hace poco, con platillos que van desde caldos, asados y hamburguesas. Un variado menú que por nada del mundo puede perderse. Margarita Vivar con los detalles. Su textura tierna y jugosa y su exquisito sabor la han convertido en uno de los manjares más apetecidos por propios y extraños, sino que lo diga Carlos Moncayo, el amante de la parrilla que junto a su familia decidió hace menos de dos meses abrir un restaurante cuya especialidad son los platos preparados con lo mejor de la carne de borrego. Bueno, empezamos haciendo embutidos de borrego, chorizos de borrego, chorizos diferentes que son 100% carne y en base a eso creamos la Emiliana Grill, que es este hermoso lugar. A 30 minutos de la ciudad de Quito, en medio de la naturaleza y de un ambiente acogedor, podrás disfrutar de una variedad de platillos en los que las chuletas, la carne molida y los chorizos de borrego son los protagonistas. El tratamiento que se le da a la carne dependerá del tipo de ganado y de su procedencia. La carne de borrego que nosotros utilizamos acá es de raza uruguaya, es una raza mucho más noble, el animal es mucho más grande, tiene menos pelo y más carne, entonces una de las ventajas de esto es que no tiene mucho tufo esta carne y es más tierna, más jugosa. Ya una vez colocada sobre la parrilla, Carlos es muy cuidadoso en cuanto al término de cocción, se recomienda siempre el tres cuartos a fin de que esta no pierda su jugosidad, aunque eso queda a discreción del comensal. En cuanto a su sazón, no hace falta más que el chimichurri elaborado con ingredientes secretos de la casa y un poco de sal. El asado de borrego ha sido siempre una de las preparaciones clásicas de esta carne, sin embargo, en este lugar se lo sirve de una manera diferente. Que viene acompañado con chorizo de borrego, ensalada fría, ensalada cariente, choclo, saliendo de lo normal del asado de borrego, que es con muchos cocinados, nosotros le hicimos todo a la parrilla. El yaguarlocro, un caldo que contiene panza, librillo e hígado de borrego y que se acompaña con aguacate, cebollas y sangre del mismo animal, también hace parte del menú. Al igual que los choripanes y las hamburguesas, uno de los platos más solicitados, las hay en dos presentaciones, ambas contundentes y deliciosas. Tenemos dos tipos de hamburguesas, la hamburguesa normal y la hamburguesa de borrego. La hamburguesa de borrego viene con 250 gramos de carne de borrego, chorizo de borrego, va a queso, el que desea se le pone tocino, como papas, chimichurri y la salsa tradicional de nosotros, que es la de albahaca. Para acompañar su orden, cueritos asados con limón, hongos portobelo con queso, copas de sangría o jugos mixtos de mora y guanábana. Un 10 de 10, del que en poco tiempo centenares de personas dan fe. Hace unos días estuvo aquí unos señores de Machala, de Guayaquil, han venido de Ambato, justamente para probar, porque hay los comentarios ahí de que el asado de borrego de nosotros es exquisito y si no me lo creen, vengan a probar. Según los entendidos en el tema, incorporar carne de borrego en nuestra dieta nos aporta una cantidad incalculable de nutrientes, previene la diabetes, enfermedades de la memoria y es excelente para controlar los ataques de asma. En resumen, consumirla es una gran elección, ¿qué mejor hacerlo entonces que en el restaurante de Carlos?